Bienvenidos al especial de Touch de Uno. Los invito a vivir paso a paso toda la producción Primavera-Verano 2008-2009 que realizamos en Brasil para todos ustedes. Un equipo conformado por 14 personas y los modelos María Emilia Sotano, Carla Lobo, Madeleine Jean Portone, Javier Bordeira y Mario Leñán. El peluquero Leo Kut, la maquilladora Giselle Indovino, Leo Gerson como periodista, el fotógrafo Mauricio Navarta, detrás de las imágenes Leo Paredes. Alejandra Gamboa como representante de Mendoza acompañando a nuestra invitada de lujo, Florencia Primera, Reina Nacional de la Vendimia. En la producción y dirección, Gabriel y Fernando Canci. Partimos muy temprano desde Mendoza con 32 valijas. 32 totales. Entre ellas, más de 500 kilos solo en moda, indumentaria, joyas, zapatos, accesorios, en un viaje con varias escalas. Es una tortura esto. Son 10 días de tortura de sonrisa total. Leo, no lo vamos a poner porque voy a editar yo, así que no lo vamos a poner esto. Vamos a subir al avión. Tenemos 3 horas de vuelo. Y luego de esas 3 horas de vuelo, tenemos casi 3 horas, ahí sí en bus, hasta llegar a bucios. La cámara, ustedes van a ver un leve movimiento, lo que pasa es que sigue ingresando gente. Por favor, asientos 11 a 19, puerta trasera del avión, si está habilitada. Así se divide, ¿eh? 11 a 19, puerta trasera del avión. Así que vamos a ir por atrás. Vamos. 14.56, destino Río de Janeiro. Empezamos con el primer inconveniente, perdimos al peluquero y a la regla vendimos. Considerando las 2 horas y media, 3 que tenemos de viaje ahora, rumbo a bucios, más o menos vamos a estar alrededor de las 14 horas que venimos viajando desde Mendoza. Y ya está. ¡Ah! Parece ser que nos están esperando con algo ahí en la posada acuarela, así que esperemos que sea algo contundente porque si no el nene Bordeira, no sé quién lo va a aguantar hoy. No sé qué le vamos a dar de comer. Y finalmente, bucios. Un pequeño y tranquilo pueblo de pescadores hasta 1964 cuando la bellísima Brigitte Bardot descubrió este lugar situado a 180 kilómetros al norte de Río de Janeiro. Llegamos a la posada acuarela, que sería nuestra casa durante 10 días. Allí nos recibieron sus dueños, Sandra y Jique, dos argentinos radicados hace casi 10 años en Brasil. Los esperaban con un cóctel y el espíritu alegre que caracteriza a los bucianos. Un recibimiento ideal después de un viaje tan largo. Seis de la mañana y bucios ya está amanecido. Damos una recorrida por la posada, una casona de estilo colonial y pintoresca, la piscina, el living y la sala de reuniones, la galería y el típico lugar para el café de la mañana. Dice, me voy a cambiar. ¿Qué hago con pantalones largos? Es un teletuby, tiene que subir las antenas y hacer contacto porque todavía no atina. Se acaba de levantar y no atina. En nuestro primer día de trabajo, mientras se realizan los retoques de color a las modelos, el equipo de producción sale a recorrer algunas de las playas y locaciones que servirán de escenografía para las producciones. Manguinios. Tartaruga. Faltan muchas palabras para ver lo que es esto, vivir acá es un privilegio realmente. Así que bueno, los invitamos. Brava. Armazón. Ferradura. Y Ferradurinha. ¡Gracias! 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 Siempre esperando a las mujeres. Comienza la producción para una de las firmas más prestigiosas de Pret y Altamoda. Norma López, quien estará acompañada por las joyas de Madrilena Joel y el calzado de Vía Victoria. Estamos un poquito presionados porque, obviamente, al ser el día número uno de producción, es el día más difícil, es el día donde se buscan las locaciones, es el día donde todos como que empiezan a encontrarse con el lugar. Acá estamos por si acaso, ¿eh? Este es el año de oro. Cambia los pies del lugar. Ya voy a prender. Las primeras tomas son las más difíciles, ya que elegimos el anochecer en Praia Manguinios, plena producción. Absoluta momia, no se pueden mover. Madre, mira la cámara. Vamos que la reina estaba bien y se me moría. Punta de pie, punta de pie, vamos, sonrisa, sonrisa Madelena, ahí está, bien, 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 eso, ría, ría. Madelena, abrí la boca, carajo, que como no te lo tengo que decir. Viento, vamos, viento, 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 vamos. Efecto de viento, vamos. ¿Cómo está el pelo? Eso no, eso no sale, eso no sale. No sale. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!